Hola chicos, ¿cómo están? Y justo en este momento, adivinen en dónde estamos. Estamos aquí con nuestros amiguitos los lindocerontes y para platicarnos un poquito más de nuestra amiga Patti. Hola Patti, ¿cómo estás? Muy bien, contenta. En un lugar diferente para darle entrevista. Y estamos muy contentos de que nos acompañen. Pero bueno, aquí tenemos atrás a nuestros dos amigos. Son unos lindocerontes de un tamaño extremadamente gigante. Sí. ¿Cómo cuánto miren? Mira, estamos hablando de unos animales que pesan más de dos toneladas. Pueden medir más de dos metros a lo largo. Y bueno, pues son unos animales muy impresionantes. Son como si fueran los dinosaurios de esta época. Son de los mamíferos más grandes. En el primer lugar se los llevan los elefantes. Pero en este caso son los segundos animales terrestres más grandes. Y tenemos la oportunidad de observarlos aquí muy cerquita. Y ver sus características físicas. Que seguro más tarde vamos a ver con detenimiento. Estos son los rinocerontes blancos. Hay rinocerontes negros también en el parque. Pero en este caso es muy especial. Porque están pasando por una crisis de rinocerontes. Están ya al borde de la extinción. Y todo eso por el cuerno. Los matan y los cazan por el cuerno que tienen. Que la gente piensa que tienen poderes afrodisiacos. O que pueden dar poderes sobrenaturales. Y la verdad es que están hechos de queratina. Lo que tú tienes en la uña y en el cabello es queratina. Y de eso está constituido el cuerno del rinoceronte. Estos animales son majestuosos, muy grandes. Y aunque no lo creas, no ven más allá de su cuerpo. Ah, es lo que tú también. Exacto. Pero su oído está muy desarrollado. Y por eso constantemente lo están moviendo. Si te das cuenta. Para detectar a qué distancia. Ellos saben perfectamente a qué distancia nos encontramos. Es el volumen de nuestros cuerpos. Y todo por el sentido del oír y por estas vibraciones que nosotros hacemos los ruidos. Entonces, su oreja siempre está constantemente moviéndose. Para detectar la distancia, los sonidos. Y todo esto es muy importante para ellos para que se puedan defender. Un rinoceronte blanco, que es el que tenemos aquí atrás. Tiene dos cuernos. Y entonces ellos constantemente se lo están tallando. Para sacarle filo. Y también tienen una grande joroba con muchos músculos. Para poder cargar la cabeza y el cuerno tan grande que tienen. Tienen una piel hace rato que me decían. Es que su piel es más gruesa que la del elefante o la del rinoceronte. La más gruesa es la del rinoceronte. Porque sabes que su poro es muy grande. Nosotros apenas podemos ver nuestros poros en nuestra piel. Pero los poros de los rinocerontes son muy grandes. Por eso se dan baños de lodo. Y los vemos por lo general. A veces parece que traen como costras. Los rinocerontes también. Los rinocerontes. Los rinocerontes, ¿no? Exacto. Están como viejitos. Pero no están viejitos. Están protegiendo su piel para las picaduras de los insectos. Porque su piel es tan gruesa que probablemente una bala hasta le rebote. Pero una picadura de mosquito le puede causar un daño fatal porque empieza a hacerle una infección grande. Entonces imagínate, se tienen que cuidar del sol, se tienen que cuidar desafortunadamente de la cacería. Ah, exactamente. Que está horrible porque los están acabando. Y la buena noticia es que los tenemos aquí en Africam. Y que somos muy afortunados en tenerlos y que invitamos a toda la gente a que vive la experiencia. Y que los conozca de cerca un animal tan interesante y majestuoso como son los de nuestro. Y se ve que son muy tranquilos, ¿no? Porque aquí hemos estado con ellos conviviendo un ratito y pues se acercan así con los dos, se quieren ver. A mí la verdad se da como que siempre dio un poco de miedo porque nos acercaron mucho, pero en verdad son muy tranquilos, ¿no? Mira, la verdad es que los animales no van a reaccionar de una mala forma si no se sienten en su libro. Los rinocerontes, al contrario del rinoceronte negro, por ejemplo, él va y va a embestir y después va a investigar qué es lo que está pasando. Entonces, no hay que perderle el respeto, no que veas que un animal viene tranquilo, hay que guardar distancia y a lo mejor entenderlo y ver cómo se comporta él y nosotros tratar de también no hacer movimientos bruscos. Entonces, sí estamos a salvo porque estamos muy acostumbrados a ver a la gente, pero cada que veamos un animal hay que guardar distancia. Tenerle respeto. Respeto. Pero bueno, muchísimas gracias, Pati, por todo lo que nos acabas de platicar sobre los rinocerontes. ¿Y qué te parece si seguimos aquí dando la vuelta a la América? Vamos a verlo. Nos acompaña un tío. ¡Gracias! ¡Gracias!